Música Hoy vamos a preparar panecillos de mantequilla Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son Música Primero de todo prepararemos el prefermento Con lo que mezclaremos la levadura, el agua templada Música Una cucharada de azúcar Y dos cucharadas de harina Música Lo vamos a dejar en un sitio templado durante unos 15 o 20 minutos Hasta que triplique su volumen Música Para hacer la masa Pondremos la harina en un bol Y lo mezclaremos con el azúcar Música La leche en polvo Música Música El prefermento que hemos hecho previamente Música 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 Y 30 gramos de huevo batido El resto del huevo Lo utilizaremos para pintar los panecillos Música Empezamos a mezclar la masa Música Música Ahora añadiremos un poco de sal Y echamos la mantequilla a temperatura ambiente Que la habremos cortado en daditos Dejaremos amasando durante unos 10 minutos Música 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 Ahora haremos una bola Música La dejaremos fermentar durante una hora En un tupper de plástico Hasta que duplique su volumen Música Música Deshinchamos un poco la masa Música 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 Volvemos a hacer una bola Música Y cortamos 16 trozos De unos 24 gramos cada uno Música 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 Una por una iremos haciendo pequeñas bolitas Música Música Que las dejaremos encima de una superficie Aceitada para que no se peguen Música Música Cubriremos las bolas con papel film Y las dejaremos reposar Durante unos 10 minutos Música Música Estiramos cada una de las bolitas Música 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 Y volvemos a ponerlas en forma de bola De esta manera Música Música Las colocamos en un molde cuadrado Forrado con papel de horno En mi caso será de 20 por 20 centímetros Música Cuando ya las tengamos todas Las taparemos con papel film Y un paño Y un paño Y las dejaremos durante una hora Para que fermenten otra vez Música Música Aquí vemos como han crecido Música 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 Las pintamos con el resto del huevo batido Que he indicado al principio Música Música Y entre medio de cada uno Le pondremos unos trocitos de mantequilla Música Música Precalentamos el horno A 225 grados Durante 10 minutos Y horneamos A 190 grados Durante 15 minutos En la parte baja Del horno Música Y aquí tenemos Nuestros panecillos de mantequilla Tiernos y esponjosos Música 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 Música